Amigos, gracias por estar en sintonía. Noticias de último minuto. Según un informe de personas que dijeron que no fueran mencionadas por no estar autorizadas a dar todo tipo de información desde Washington, habrían informado de manera extraoficial que se están preparando para una extracción de Nicolás Maduro. Aviones han estado estudiando durante estos días las posiciones de Nicolás Maduro y también las posiciones de la FAN. Todo esto indica que tiene algo que ver no tanto con las tropas rusas que podrían estar ahí en la frontera, sino con también la posibilidad de que se esté dando en cualquier momento en las próximas horas una orden de detención, de comparecencia que forzaría a Nicolás Maduro a ir a la Corte Penal Internacional de La Haya. Como se sabe, Colombia, que es un país que está siendo afectado por Nicolás Maduro de muchas formas, ellos son los primeros que quieren ver a Nicolás Maduro fuera de ese país. Y para poder hacerlo, ya el año pasado se había reunido Iván Duque con Karim Kamm, ¿verdad? Luego que Karim Kamm de la Corte Penal Internacional del Fiscal fuera también donde Nicolás Maduro para que firmaran una especie de entendimiento. Esto le da entonces la veracidad y el derecho para entrar, para buscar a Nicolás Maduro y comparecer. Cuando Nicolás Maduro firmó eso con Karim Kamm, había muchas cosas que él no entendía, pero tuvo que firmarlo. Entre esas es que él debe, por supuesto, aceptar someterse a las decisiones de la Corte Penal Internacional. Así sea que lo tuvo que hacer firmar en ese momento no significa que él va a cumplir, por supuesto. Es por ello que estarían preparando para que cuando se dé esta orden de detención, como lo dice el Estatuto de La Haya, Colombia siendo un país, ¿verdad? Del Estatuto de Roma. Entonces tendría toda la obligación y el derecho también de ir a buscar a Nicolás Maduro. Esto, por supuesto, se mezcla. Porque si Maduro tiene ahora mismo tropas rusas que podrían defenderlo en este momento y que han estado reactivando algunos sitios y algunas naves y algún tipo de armamento, si ellos han estado haciendo eso, por supuesto que ellos no van a dejar que entren sin dar algún tipo de batalla antes. Es por eso que hemos visto como estos aviones espías han seguido dando muchas vueltas en Venezuela con Colombia para marcar dónde están situados las debilidades y dónde se encuentran algunos de las tropas rusas, dónde hay algún tipo de armamento. ¿Por qué? Porque eso es lo que se hace antes de realizar algún tipo de extracción. Eso no significa que se va a dar en las próximas horas, pero lo que sí significa es que van a seguir dándole la vuelta y, por supuesto, nadie quiere estar diciéndole a Nicolás Maduro lo que están planificando por hacer, pero, por supuesto, Maduro tendría entonces que ver cómo mueve algunas de estas tropas que en realidad ya son más que nada tropas rusas con algunos milicianos iraníes, con algunos disidentes y algunos de la FAM que simplemente están para ayudar y coordinar en todo este tipo de asuntos, pero ellos no van a poder hacer tantos movimientos a la vez, no van a poder mover los campamentos, no van a poder mover todo lo que tienen y se estaría ahora viendo la cantidad de armamento que podría enfrentar Colombia con esto. Es por eso que los vuelos de estos aviones a la región se han venido realizando desde hace muchos días con el fin de mantener vigilancia constante de lo que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro y, sobre todo, un régimen que ya no se sabe si Nicolás Maduro también controla. No sabemos todavía si Nicolás Maduro ha vuelto a hablar con Padrino López, pero se sabe que Padrino López estaría siendo posiblemente señalado para ser una de estas personas que podrían tratar de culpar en todo lo que tiene que ver con la Corte Penal Internacional. Pero este, a su vez, Padrino López es el garante, es el infiltrado de Rusia, ¿verdad? Por parte de Putin. Padrino López responde más a Putin que a Nicolás Maduro. Y en estos momentos, por supuesto, a pesar de que Putin está complicado con su situación, todo esto tiene que ver con algo geopolítico, como nadie está apoyando básicamente a Putin. No ha podido todavía obtener la ayuda de China, con quien podría entonces cambiar un poco las cosas, pero ahora se ve que están tratando de realizar incluso hasta un acuerdo. De hecho, hay un acuerdo que estarían tratando de realizar y una de esas cosas es Ucrania con Rusia, ¿verdad? Que Rusia podría echarse todo para atrás, se queda con dos estados que no lo molesten más con Crimea y a cambio de eso ellos podrían ayudar a que Nicolás Maduro salga de Venezuela, Estados Unidos se quede contento con este tipo de intercambio, pero todo esto es muy complicado y es por eso que no se sabe muy bien si Padrino López estaría a favor de Nicolás Maduro. Aparentemente, de ninguna manera estaría a favor de Nicolás Maduro. Ni siquiera porque si lo entregan, si Rusia lo entrega, Padrino López sería parte responsable de realizar esa detención y de dar paso a que entren el ejército de Colombia o de Estados Unidos a buscar a Nicolás Maduro. Y lo otro también sería que si es para sabotear a Nicolás Maduro, entonces también Padrino López sería escogido para realizar algún tipo de conflicto en la frontera. Esta es la octava vez que se observan ingresando al espacio aéreo de Venezuela para ejecutar una misión de inteligencia y por supuesto eso se había dado antes a inicio de mes y hace 48 horas y hace 24 horas y se espera que esto se va a seguir dando hasta que se vea algún tipo de acción de una ofensiva. Esto sucede cuando hay muchas denuncias de la injerencia rusa en Colombia con la intención de desestabilizar al país, a Colombia, justamente cuando vienen ahora las elecciones y que estarían financiando a grupos para desestabilizar al país. Recordemos que si Putin puede perder Venezuela podría intentar recuperar sus vínculos con Latinoamérica utilizando a Colombia y por supuesto es algo que ya lo ha dicho Iván Duque, lo han discutido por supuesto entre varios países, Israel es uno de los países que lo ha dicho muy bien que Irán incluso también está metido en Venezuela para espiar también a Colombia y para desestabilizar lo que serían las elecciones. Ya Estados Unidos alertó sobre posibles situaciones cibernéticas desde el exterior por las elecciones de Colombia y también por supuesto la subsecretaria de Estado para asuntos políticos dijo que preocupaba mucho la presencia de los rusos en estas regiones fronterizas y que se trataba de un país con experiencia en interferir en la política de otras naciones. Es verdad, Rusia ya lo había hecho supuestamente en los Estados Unidos y ahora mismo lo que están tratando de hacer es trabajar de la mano con, por supuesto, con Estados Unidos países de la OTAN que tienen el mismo interés que es sacar a Nicolás Maduro justo cuando Nicolás Maduro trata de hacer una percepción errónea de que van a estar negociando con petróleo, verdad, porque se harán esos negocios pero no mientras esté Nicolás Maduro a la cabeza. Nicolás Maduro debe ser sacado, eso no va a pasar de estos meses y aquí lo que cuenta mucho y pesa bastante más no solamente es que están buscando a Nicolás Maduro desde hace mucho tiempo la justicia de los Estados Unidos, que muchos ya lo han estado señalando nuevamente de ser socio de unos negocios que no son legales y que también han estado, por supuesto, que tienen que ver con Estados Unidos y la Unión Europea, Europa pero sobre todo también ahora cuando vemos que una corte penal internacional está por juzgar a Nicolás Maduro y a todo su séquito de personas de su círculo a todos ellos y por supuesto ya vemos que Karim Kahn tiene que hacer una visita a Venezuela se la han negado hasta ahora, faltan menos de dos semanas para que se acabe un plazo que se había dado y por supuesto que Nicolás Maduro intenta, cambiando fiscales y tratando de mover un poco el Tribunal Supremo de Justicia intenta hasta el último minuto todavía de convencer a la Corte Penal Internacional si no la convence, que se cree que no la va a poder convencer esto significa que queda en manos de la Corte Penal Internacional y que van a solicitar ayuda de los países del Estatuto de Roma como sería Colombia Iván Duque ya había dicho en el pasado y él fue uno de los primeros o el primero en acusar en la Corte Penal Internacional cuando era un senador a Nicolás Maduro así que eso es parte como de su legado el legado de Iván Duque va a ser poder sacar a Nicolás Maduro pero recordemos, no solamente basta con sacar a Nicolás Maduro sino también a los 10 que le siguen que quisieran estar en ese poder es por eso que allí entrarían entonces los Estados Unidos díganos usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal